Y esto es Adel Sol. Exactamente. ¿Qué onda, Héctor Vargas? Te vemos un recuento muy especial de las más guapas sexy hats de las redes sociales. Aquí está. Aquí está una en vivo y a todo color. Mariana se va, obviamente, está en la lista incendiando la pantalla. ¿Ah, sí? Pau Mercado y Luz Mazepina son parte de... Claro que sí. ¿Es otra que sale en tu lista? Es que ustedes están en vivo. ¡Ay, qué grosero! Ya saben, ya saben. ¿Mariana la pusiste o no? Mariana sí la pusimos. Vamos a verla. Vamos a verla. Cuando hagas sombras me pongo. Claro que sí. ¡Guau! Vamos a verla. Sin importar el ritmo de trabajo, existen muchas famosas que después de los 40 años mantienen una figura envidiable, ya sea por la buena alimentación que llevan o las duras rutinas de ejercicio. Una de ellas es sin duda Araceli Arámbula, quien no deja de sorprender a todos con su belleza y sus diminutos bikinis. A sus 47 años, Thalía es otra de las grandes artistas que mantiene una fuerte disciplina y en bikini o con traje de baño la vemos luciendo cuerpazo. Faye es otra cantante que desborda sensualidad. Los caballeros no dejan de gritarle piropos pues a sus 46 años sigue robando suspiros cada vez que postea una foto en bikini. Yvonne Montero es otra escultural mujer que enciende las redes sociales con sus publicaciones y mantiene un cuerpo de infarto sin importar el paso del tiempo. Quien roba miradas a su paso es sin duda Ana Bárbara pues ha mostrado en diversas rutinas de ejercicio que han dado resultado a su perfecta anatomía. Mariana Ceoane es otra mujer que luce un cuerpo escultural en bikini gracias al baile y al duro trabajo durante toda su carrera y no deja de sorprender a hombres y mujeres con su belleza. La colombiana Shakira además de ser madre de dos pequeños y con su reciente gira mundial se da tiempo de lucir cuerpazo en bikini con diseños propios y dejando ver un físico envidiable. Soy Florio Machuca y seguimos en Sale el Sol. Marianita, venías a todos los muchachos nerviosos. Ay, por favor. Mariana, sí. Pero ¿sabes qué? Sí cuesta su disciplina, su ejercicio, su alimentación nutritiva, ¿no? Pero sí se puede. Después de los 40, nada es igual. No. Desde los 30, ¿eh? Desde los 30. Por eso, la más guapa impresionante de todas que no la pusieron, ni respeto a Maribel Guardia. Sí, qué bruta. Qué bárbaro. Cumplió 60 años y está... Yo pensé que ibas a decir a Paulina. Yo también pensé que iba a decir Paulina. No, no, no. Pero es que lo iba a poner grandes. O sea, tú eres la más guapa. Y Paulina, estábamos hablando, es cierto, nos la debieron poner porque Pau tiene un cuerpo... Pero es que dice que le cae gorda a Héctor. No. Dice que le cae gorda a Héctor. ¿Sabes qué esto? Estamos sentidas. No, claro que no. Pero no, Cosa. Ven, ven. Ven, se la hizo Flavio. Gracias, Carita. ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a hacer? ¿Enseñar? No, gracias, Cosa. Guzmán nunca quiso enseñarla. La conozco desde hace años y siempre ha tenido un cuerpazo. Y le digo, ¿y tú qué? Y nunca quise. Nunca quise enseñar. Soy bien tímida. Oigan, el día que la vean van a babear, van a quedar como idiotas. El que nos quiere enseñar a cocinar es Carlos, que va a prepararse empanaditas sabrosas. Vamos a ver. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.